Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comencemos. Año nuevo, reseña nueva y pues espero que a lo largo de todo este año que viene tengamos muy buenas lecturas, ¿no? Entonces, esta vez traigo para todos ustedes, Leer o No Leer, Santitos de María Amparo Escandón. Una novela de una autora mexicana, pero antes de pasar a contarles acerca de la historia, me gustaría comentarles que la historia de Santitos yo primero la conocí a través del cine. Tendría yo entre 8 o 10 años la primera vez que vi la película de Santitos y pues la verdad, quedé fascinado con la historia. Hasta que muchos años después me enteré que estaba basada en un libro, pero fue porque vi el libro, ¿no? Y al ver el nombre se me hizo muy curioso que tuviera el mismo título y al investigar me di cuenta que era la misma historia que había creado el escritorio y de ahí se había basado al cine, ¿no? Entonces, por eso no lo pensé dos veces, lo adquirí y así es como ahora me tocó leerlo. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla la historia de Santitos. Así que pasemos ahí. Bien, entonces en un principio esta historia se va a ir desarrollando en Tlacotalpan, Veracruz. La historia aquí nos va a ir contando varias partes de Veracruz, el cual pues fue muy de mi agrado porque yo prácticamente crecí y pasé mi niñez y adolescencia en Veracruz. Entonces mencionar todos estos lugares fue muy agradable, ¿no? Pero pues la mayoría de las cosas ocurren en Tlacotalpan. Dicho todo esto, vamos a pasar a conocer a nuestro personaje principal, el cual es Esperanza Díaz. Es una fiel católica que tiene un santo para cada ocasión, ¿no? Y vive con su comadre Soledad. Ambas enviudaron hace mucho tiempo tras un terrible accidente en el cual perdieron a sus maridos, por lo que decidieron vivir juntas y criar ambas a Blanca, la cual es la hija de Esperanza. Entonces es lo primero que vamos a ver en la historia. Y se nos va a ir contando que Esperanza dejó a Soledad en el hospital para que la operaran de las anginas, ya que había tenido dificultades con esto y lo más recomendable era que se la quitaran, ¿no? Por lo que comienza el libro así contándonos de que va al hospital a verla para... Pues porque ya se le va a dar el alta, ¿no? Pero lamentablemente al llegar al consultorio le terminan diciendo que su hija murió, ¿no? El doctor le dice que al parecer Blanca se contagió de un virus que no tiene el nombre y que es muy extraño, por lo que le aconsejan a Esperanza que el ataúd esté sellado, ¿no? Lo sellan de volada y le dicen que debe de ser enterrada cuanto antes sin permitirle que vea por última vez a su hija, ¿no? Ya que le dicen que es un virus mortal que al no saber qué es, lo más recomendable es tomar estas medidas drásticas. Entonces, increíblemente dolida Esperanza no puede creer que su hija haya muerto, ¿no? Van al velorio, entierran a su hija, pero Esperanza siente que no es verdad lo que está ocurriendo. Hasta que en su cocina, muy en específico, en la puerta del horno que está llena de grasa, si no lo marcan, se le aparecerá San Judas Tadeo para decirle que su hija no está muerta, ¿no? Entonces, tras esta aparición decide Esperanza ir corriendo a ver al sacerdote, el cual es el padre salvador, para contarle acerca de esta visión que tuvo, ¿no? Por tanto, el padre le recomienda que no le diga a nadie, que lo mantenga en secreto y que solamente le comente a él si es que vuelve a aparecérselo otra vez, ¿no? Y ocurren más encuentros, ¿no? San Judas se le vuelve a aparecer para decirle que debe de buscar a Blanca, que Blanca no está muerta, ¿no? Entonces, tras este mensaje que le llega a Esperanza, es que ella tomará la iniciativa de investigar y ver qué es lo que pasó. Entonces, decide ir corriendo a ver al doctor, pero resulta que el doctor ya no está en Tlacotalpan, que abandonó el lugar y no se sabe por qué, ¿no? Decide ir al ministerio para que le den permiso de desenterrar la tumba y ver si realmente está el cadáver, pero también no se lo permiten, ¿no? Por lo que empezarán a ocurrir una serie de cosas aquí que llevarán a Esperanza a recorrer varias partes de México para lograr encontrar a su hija, pero no solamente en México, sino que también llegará incluso hasta Estados Unidos con tal de encontrar a su hija. Y es todo lo que les voy a contar acerca de la historia porque, como pueden ver, es un libro muy cortito y les estaría revelando mucha información. Por lo que les acabo de contar es algo muy breve y muy sencillo de lo que van a encontrar en esta historia. Y si quieren saber si realmente es un milagro, una aparición, o si solo esta Esperanza está loca, o si va a encontrar a su hija, tendrán que leer el libro para ver qué es lo que termina pasando. Y ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó, santitos. Así que, pasemos a ello. Y la verdad sí, el libro me encantó, ¿no? Al igual que me pasó con la película, el libro, pues lo amé. Y la gran diferencia es de que el libro nos aporta más detalles, ¿no? En la película no se profundiza en acerca de lo que ocurrió con el marido de Esperanza y de Soledad y porque vive juntas. Simplemente es como que nada más lo comentan tantito y ya aquí se nos muestra a detalle todo esto. Hay más detalles acerca de otras cosas que ocurren en la película que pasan brevemente. Pero eso no quiere decir que la película haya quitado cosas. No, el libro, si lees el libro y después ves la película te vas a dar cuenta que está perfectamente realizada, ¿no? Incluso los diálogos que vienen aquí se escuchan en la película. Algunas cosas que ve la Esperanza en su recorrido, los lugares que va viendo. Las personas, las características como nos las pintan en el libro, las plasmaron tal cual en la película, ¿no? Y es algo que me sorprendió mucho, ¿no? Lo que te da, lo que me deja ver que si se puede hacer una película que esté bien basada en el libro, ¿no? Y que no quiten, pongan o inventen cosas, ¿no? Entonces, de principio a fin es exactamente igual. Todo lo que ocurre aquí en el libro ocurre en la película. Con los detalles que les dije de que el libro nos profundiza un poco más en ciertos hechos que ocurrieron en el pasado de ciertos personajes, ¿no? Y es todo. Y creo que el único, la única diferencia aquí del libro vendría siendo el padre salvador. El padre salvador en el libro, su personalidad no fue del todo de mi agrado. Era un poco, este, depravado por así decirlo. Y en la película me gustó más. Es un sacerdote más noble, ¿no? Entonces, se podría decir que es el único personaje que cambiaron en cuanto a su personalidad, ¿no? Pero de ahí en fuera todo está exactamente igual. Y por eso es que me gustó tanto el libro como la película. Que, pues, es una película que he visto desde hace años que conozco. Entonces, la verdad me hizo recordar varios momentos agradables. Y, pues, en cuanto terminé de leer el libro, corrí, obviamente, a ver la película. En conclusión, si a ustedes les gustan estas novelas de realismo mágico, Santitos es ideal para ustedes. Créanme que no se van a arrepentir porque es un, al menos a mí que yo estoy acostumbrado a leer este tipo de novelas con Isabel Allende. Santitos, pues, sí fue así, me recordó mucho a su estilo, ¿no? Y eso fue lo que me agrada. Entonces, si les agrada ese tipo de historias, van a disfrutar muchísimo, Santitos, ¿no? Y dicho todo esto, en cuanto a calificación, yo le terminé poniendo, obviamente, un 10. Y así terminé con mi primer libro que vengo leyendo en este año, ¿no? Fue el primero que terminé. Entonces, espero que vengan muchos más y que también lleguen más reseñas, ¿no? Y que igual, en todas estas reseñas, me sigan acompañando. Y así, llegamos al final. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Cuídense y chao. ¡Gracias!